Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá.